Y vamos con Raúl Flores, enviado especial de Grupo Imagen Multimedia, que está en Mazatlán, Sinaloa. Muy buenas noches. Con la finalidad de contrarrestar la marcha a favor de la libertad del Chapo Guzmán, usuarios de las redes sociales convocaron a una movilización por la dignidad de Sinaloa. La cita fue a mediodía a un costado de la iglesia de la Lomita sobre Avenida Álvaro Obregón. Niños, jóvenes y familias completas se congregaron en el lugar de la cita. Algunos comenzaban a escribir sus pancartas con mensajes alusivos a la paz y al rechazo de la corrupción e impunidad. Mientras otros, vigilaban atentamente el movimiento de los ciudadanos. Una decena de policías municipales resguardaban la marcha. Sin la convocatoria esperada, al menos una treintena de personas comenzaron el recorrido de dos kilómetros rumbo a la Catedral de Culiacán. La falta de ciudadanos a esta movilización generó descontento entre los asistentes. No solamente es la cuna de los narcotraficantes, sino siempre hay que comentar que el morbo a veces nos gana. Y bueno, hay ciertas condiciones también, pues la gente viene, viene a lo mejor por una prevencia. Viene por algo más, nosotros venimos por convicción. Por espacio de una hora entre pancartas, los ciudadanos detuvieron por un momento el tráfico vehicular. Algunos participantes esperaban la llegada del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, quien nunca llegó. El recorrido se hizo en total tranquilidad y en silencio. En esta ocasión, no se presentaron disturbios como los sucedidos el pasado miércoles 26 de febrero, cuando se llevó a cabo la marcha a favor de la libertad de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Con imágenes de Carlos Vázquez, informó Raúl Flores Martínez. Raúl, regresamos contigo para que nos digas que estas marchas, bueno, perdón, Raúl. Adelante, adelante. Raúl, estas marchas que, bueno, justamente son de personas que están a favor del Chapo, que están incluso, bueno, buscando que no se le extradite, que no se le juzgue y que se le lleve un proceso real, como se podría llamar, y también hay marchas que se llaman a favor de la dignidad de Sinaloa. Así es, en el caso de la marcha del día de hoy, que partió de la capilla, como lo escuchamos, de la lomita hacia lo que es la catedral de aquí, de la ciudad de Culiacán, fue, pues, a través de las redes sociales de ciudadanos que están a favor, están a favor de la paz, están abajo a la corrupción, son de ciudadanos, y es por eso que hubo 30 personas nada más, aproximadamente, de las que estuvieron en contra de la marcha de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, que se llevó a cabo el 26 de febrero, pero déjame que les comento que para mañana, a las 5 de la tarde, ya se lanzó la convocatoria desde el día de ayer, para que se realice otra marcha a favor de la liberación del líder del Chapo Guzmán, el líder del Pacífico, y será a partir de las 5 de la tarde, incluso a través de las redes sociales, se envió un comunicado, supuestamente, y lo podemos comentar así, porque no se confirma, supuestamente enviado por Archibaldo Guzmán, Loera, hijo del Chapo Guzmán, y conocido como El Chapito, donde, pues, el atractivo que tiene este comunicado, que incluso lo numeran con el número 12, es que habrá cerveza, música de banda, regalos, e incluso nos comentaban qué despensas, y también dinero en efectivo, será a partir de las 5 de la tarde, incluso ya las autoridades estatales señalan directamente que en el caso de que haya desmanes, pues, simplemente serán enviados ya directamente hacia la penitenciaría de Sinaloa, ya no habrá, estas personas ya no serán llevadas al Ministerio Público, sino directamente hacia lo que es un penal de mediana seguridad aquí en el estado de Sinaloa, eso se está contemplando para el día de mañana, y esperemos que, esperemos a ver los pormenores de esta marcha, que las tendremos directamente para Excel, señor Televisión. Ya estaremos informando, ahí lo que piden son playeras blancas y gorras negras, y como dices tú, los que están a favor de La Paz, solo 30, y en otras marchas que están a favor del Chapo, hasta 3 mil integrantes. Así es, y esto es por el dispendio de dinero que se dio, en el caso que nos estaban comentando las propias autoridades, que el pago fue de los 200 a los 500 pesos por persona, además del respectivo tamal, refresco, y agua, incluso, pues, también hubo una pequeña banda. También te puedo comentar algo, les puedo comentar a los amigos de Excel Show Televisión, que se ha corrido muy fuerte el rumor, incluso las propias autoridades, hemos preguntado que se va a llevar a cabo una fiesta, ellos le llaman una party, para, pues, quien quiera acudir por cuestiones del crimen organizado, todavía no se ha localizado, señalan unos que son en un salón de fiestas de un reconocido sindicato magisterial aquí en Sinaloa, pero hasta el momento no se ha confirmado, se escuchan los rumores, y mejor pretendemos tomarlo como rumores, ya cuando las autoridades nos lo den como periódico, entonces ya podremos ir a aquel lugar, pero también nos decían algo muy importante, algunos elementos de la Marina Armada de México, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo nosotros que venimos de la Ciudad de México, porque aquí, si nos lo comentan y nos dicen algo muy claro, que aquí hasta las paredes oyen y las paredes vigilan, y es por eso que en determinados sitios no podemos entrar, pero son los rumores hasta el momento, así lo manejamos como rumores, que se han estado extendiendo a lo largo y ancho de la ciudad de Culiacán. Raúl, ya nos estarás informando, muchísimas gracias por tu información, estaremos en contacto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.